La tranquilidad que tuvo el equipo para seguir jugando, para seguir atacando y bueno, en algún momento se tenía que dar vuelta la suerte y bueno, cuando hicimos el primer gol eso nos tranquilizó y gracias a Dios pudimos meter el segundo y ganarlo porque en el juego me parece que habíamos sido muy superior Se había complicado y mucho, durante así 40 y Merro no encontraba el gol Sí, sí, porque Ramos en un juego tan parejo como el de hoy aparte le ganamos al mejor equipo de la B Metropolitana pero en un fútbol tan parejo como el de hoy si vos no metés las situaciones que tenés, que son tan claras se complica, más cuando ellos, la única que tienen, te meten el gol pero bueno, gracias a Dios ya te digo el equipo tuvo la tranquilidad para seguir jugando, para seguir atacando y bueno, se dio lo que... Te escribieron situaciones, es fundamental para vos, ¿no? Sí, sí, al fútbol se juega con arco y hay que hacer gol entonces, bueno, a veces uno va, va, va pero lo bueno es que ni quedábamos mal parados atrás porque Sarmiento prácticamente no tuvo situaciones de gol ¿Juegan el sábado a las 11 de la mañana con Central finalmente? Aparentemente sí, porque me cambian los horarios todos los días ¿No dijiste nada de que vas a jugar con 60 horas y no 72 como estipulado de reglamento? Hoy me dijeron que es antirreglamentario jugar, así que no sé pero bueno, eso ya depende de AFA, ¿no? O de la televisión también, ¿no? Porque nadie a Central lo tiene que televisar Nosotros lamentablemente, para eso está gremiado que tiene que pensar en los jugadores Yo, la verdad que el sacrificio que están haciendo los jugadores de Marlos es admirado porque en 14 días tuvimos que jugar 5 partidos Este iba a arrancar a las 6 de la tarde, después arrancó a las 8 y el partido con Rosario se iba a jugar el lunes después se fue el domingo y ahora se fue el sábado a las 11 de la mañana Entonces cada vez son menos horas de recuperación que tenemos Nosotros no tenemos un plantel tan largo como para... Igual estamos variando, estamos usando todo lo que podemos La verdad que rescato a los jugadores porque contra todo Marlos es un equipo humilde que está transitando la B metropolitana a esta que es tan difícil Y aparte estamos haciendo victoria en la Copa Argentina Así que es para destacar lo de los jugadores, ¿no? Estar entre los 8 mejores del jugador argentino en un campeonato Para nosotros es histórico, así que bueno Destacar lo de los jugadores y agradecer el apoyo de la gente que nos sigue conmoviendo ¿Terminó o termina el sábado la seguida de 5 partidos en 15 días? Sí, en 14 días, sí Pero bueno, ahora llego a casa, voy a comer algo y voy a hablar de mi familia Que hace mucho no la veo y después ya me voy a mirar algún videíto de Rosario Central Porque mucho tiempo lo tenemos Gracias, Kuki